Yo caricitos, hoy vamos a hablar de Major League 2, también conocido como Ligas Mayores 2 O cosa que me enteré recientemente que también para el público latino le pusieron de nombre a esta película La Pelota Mágica, o sea, La Pelota Mágica 2 La Pelota Mágica Para los que no vieron la parte 1 se encuentra en el canal, pueden verla en cualquier momento Y sobre todo tienen que verla para entender ciertas cosas de esta parte número 2 Video que por cierto lo subí hace 7 meses ya, Ligas Mayores, número 1 de 1989 Contexto, tras ganar la Liga Americana del Este en la parte 1 Rachel Phelps, quien quería que pierda su equipo para venderlo a la Florida Se termina yendo y vendiendo el equipo a Roger Dorn en 150 millones de dólares A pesar de que hay una temporada intermedia en que no le fue tan bien La tribu sigue siendo favorita para ganar otra vez la Liga del Este y continuar su rumbo a la Serie Mundial Pequeño cambio que hicieron, Willie May 6 ya no va a ser interpretado por Wesley Snipes Sino que ahora lo va a interpretar Omar Epps Un joven Dr. Foreman No sé si la referencia de que Willie May 6 hizo películas de acción y encima películas de acción malísimas Justamente es por Wesley Snipes La fanaticada está muy contenta y hablando de estos 3 fanáticos de siempre Que representan a la voz del hincha de los indios de Cleveland ¿Y por qué están contentos? Porque firmaron con un jugador estrella que es Parkman Que ya lo vamos a conocer El más popular sigue siendo Rick Cozalocca Bong Que tiene su propio crew de motoqueros que lo esperan para poner el tema Wild Thing en cualquier momento Pero la cuestión es que no iba a llegar en motocicleta como ellos creían Sino que Rick Bong cambió su actitud llegando en un Roll Royce de traje Bien peinado ya sin su corte estrafalario Que más que Rick Bong parecía a Bot Fox de la película Wall Street Que por cierto el resumen picante de Wall Street también está disponible en el canal Pequeño dato, es mi resumen picante favorito de todos los que hice A precios que vinieran, gusto en verlos Ah, linda ropa, esos cortes son lindos Sigue Jake Taylor siendo jugador por supuesto Lau Brown el DT Que le pide a Taylor que ayude a este novato llamado Ruth Baker Con un pequeño problemita que tenía Willie May 6 regresa por supuesto al equipo A pesar de ser una estrella ya de Hollywood Muy amigo de Rick Bong Y Jack Parkman se presenta como este jugador Que es muy bueno pero sumamente soberbio Y encima estaría ocupando la misma posición que Jake Taylor Diciéndole cuando tu rodilla de anciano No te dejes jugar Más vale que no me echen la culpa a mí Pedro Serrano pasó de ser seguidor del vudú A ser budista Así que ahora transmitía paz y amor Regalaba abrazos Decía te amo hermano Una cosa rara Willie May 6 Conocido por ser rapidísimo Y un gran corredor para ganar bases Ahora demuestra ser un gran bateador Queriendo siempre hacer home runs La cuestión es que Lou Brown le dice Dejá de hinchar las pelotas con querer hacer home runs Porque te necesito para ganar base O sea necesito tu velocidad Pero Willie como que dice Que me importa habrá dicho Rick Bong Un loquito que antes hacía lo que se le daba la gana Dejó un poco de lado su disparo perfecto Que se llamaba la 96 millas por hora Que como lo vimos llegó hasta 100 millas por hora Para variar su tiro Y no volverse tan predecible Tomándose más en serio su juego y el béisbol Que si nos ponemos a pensar Tiene mucho sentido realmente lo que estaba haciendo Rick Bong Pero por el bien de la trama Ya van a ver que esto lo iba a perjudicar Bueno y que paso con la antigua 96 millas por hora Ahí estará cuando lo necesite Empiezo a pensar en esto como una carrera No una temporada Vamos con el problemita que tenía Ruth Baker Atrapaba bien las pelotas Las devolvía bien si era a la segunda base Pero cuando tenía que volver al centro La tiraba a cualquier parte No se podía concentrar Entonces Jake Taylor tenía que buscar la forma De que este muchacho se pueda concentrar en algo tan simple Bueno y que piensas cuando la arrojas Para detener un corredor en la segunda base Simplemente la lanzo No ves lo que quiero decir Pretendes que el lanzador lance desde la segunda base Había una explicación para que Rick Bong Ahora use traje Y tenga un corte Al estilo Wall Street Y es que su chica justamente esta rubia Además de ser su novia Era su representante Y se volvió la persona que manejaba toda su imagen Jake Taylor y Willie Mays 6 Van a ver un adelanto De la película de Black Hammer El personaje que interpreta a Willie Mays 6 Y acá aparece un luchador Señores y señores Así es Jesse Ventura Interpretando a White Lightning Porque la película era Black Hammer y White Lightning Una película de acción que se veía chafísima Los nuevos disparos de Rick Bong No hacen ningún tipo de mella En el fichaje estrella Jack Parmank Quien es un bateador de élite Pero nadie lo quiere Porque es sumamente agrandado ¿Cómo llamas esa cosa? La eliminadora Tengo una nueva que te mostraré Te dejaré nombrarla Yo la llamaría Masturbadora Pedro Serrano sigue bateando muy bien O bueno Depende de como lo veas Serrano la manda lejos Pero muy en vertical Que la pelota termina cayendo ahí nomás Jake Taylor descubre que a Rube Baker Le gusta leer Playboy Y antes de tildarlo de pajín Rube Baker dice que es por los artículos Porque le gusta saber a qué se dedican las chicas Y cuáles son sus gustos Y no No es una excusa Era verdad Se leía y se sabía de memoria los artículos Que hablaban sobre las chicas Entonces Jake Taylor Le dice que los recuerde A la hora de devolver la pelota Y de esa forma consiguió Concentrarse Sin embargo Jake tenía sus propios problemas Y era su rodilla Ya estaba bastante veterano Mientras su competencia Parkman se hurlaba de él Serrano mostrando una actitud amigable Hasta con los rivales Roger Dorn El dueño del equipo Que antes era jugador Si lo recordarán Junto con Lou Brown Le informaron a Jake Que no puede jugar Que lo necesitan en la dirección técnica Pero que como jugador Lamentablemente no está aportando Y Jake se recalienta y se va Porque él siente que es jugador todavía Serás un buen entrenador Vete al diablo Yo no soy entrenador Soy jugador ¿Por qué no buscas a un pobre estúpido Con un gran vientre Y Pastrami Colgándole de la boca? Sin embargo en su casa Hablando con su esposa Se da cuenta que nadie quiere Un receptor viejo Enfermo de las rodillas No va a conseguir lugar En ningún equipo Y aparte que otro trabajo puede hacer Así que Lo piensa bien No tarda mucho En ir con Lou Brown Y con una mirada Ya Lou entendió Y le dijo ¿Sabe qué? Yo le voy a decir a Dorn Que te supliqué Porque volvieras Como para que no quede Herido el orgullo De Jake Rick está con esta rubia De alta sociedad Pero al parecer Tenía una noviecita Con la que se encuentra Y esta ex novia Es la que se encarga De cuidar a unos chicos Del barrio Porque ella es maestra Y no sé qué La cuestión es que le dice Estás cambiado Rick Dejaste la motocicleta La Harley Davidson Así son las cosas Esta es una trama también Que hay dentro de la película En Jay Leno Es invitado Rick Cuenta una anécdota Media incómoda De cuando robó Un automóvil Y ciertas cosas Que realmente Arruinaron un poco El show Iban a cargarme con todo Pero mi primo Sale con un juez de Colorado Es trasvesti Oh ¿El juez o tu primo? El juez Tomemos un descanso Volveremos con Rick Después de esto Este narrador Es un cabo de risa Y la verdad que es un personaje Fundamental en la película Que mira Está ahí con su agüita Al principio Pero ya van a ver Que eso va a ir cambiando Hola otra vez Soy Harry Doyle Con mi buen amigo Y compañero Monty ¿Cómo se llame? Los fanáticos empiezan muy animados Ya que tenían a un equipo De puros ganadores Jugadores de élite Bong empieza bien No tiene mayor problema Con sus tiros Willy May 6 Batea fenomenal Quiere hacer su home run Pero se queda corto Por poquito Sin embargo acá Bong empieza a tener problemas Le están bateando todas Parkman se lo dice Ponete las pilas loco Estamos perdiendo uno a cero Le vuelven a batear La pelota que lanza Willy May 6 Intenta un home run Pero se queda corto Otra vez Pero el que si lo logra Es el jugador de élite Parkman Que se saca tremendo home run Así que se recuperan Los de la tribu Sin embargo Pedro Serrano Termina arruinando todo Con su disparo Que va en vertical A la luna Golpeando una paloma Con la pelota Y encima Como es budista Va corriendo con la paloma Se preocupa Y termina haciendo Que su equipo pierda Es el principal Responsable De esta derrota Era para sacarlo De una del equipo Y no verlo más Al menos el ave Sobrevivió ¿A quién le importa? Es una rata con alas Para colmo Dos meses Nomás va a aguantar Este equipo Porque tiene muchas deudas Y va a tener que ver Roger Dorn Cómo le hace Así que metió publicidad Por todos lados Llenó de carteles Publicitarios La cancha La mujer de Rick Le dice que no importa Qué tan mal juegue Sino que lo que importa Es su imagen Graba un comercial Para un desodorante Que no termina saliendo bien Se equivoca cada rato Le vuelven a batear Toda sabón Un desastre Este equipo Encima serrano Totalmente desconcentrado Un jugador Que estaba arruinando Todo lo que se podía hacer En otro partido Otra vez Bong no pega una Está tirando Horriblemente mal Y aquí es cuando Este fanático De los indios de Cleveland Se empieza a calentar Con Rick Bong Y le empieza a tomar de punto Insultándolo en todos los partidos Parkman declara que Él es el ganador Y el resto son perdedores Es un equipo lleno de perdedores Y él es el único bueno Así que por eso Lou Brown Va y le dice a Parkman Que sea la última vez Que hable así De sus compañeros Y que va a ser suplente Que se va a quedar sentado Por dos entradas Creo que le dijo Y Parkman le respondió Muy tarde abuelito Porque me voy de acá Me compraron Los medias blancas ¿Qué pasó? Roger Dong Producto de estar endeudado Vendió a su mejor jugador Pero tranquilo Que le trajo a alguien Que jugó en los gigantes Pero en los gigantes De Tokio Hiroshi Kamikaze Tanaka Y como bien decía Su apodo Era un kamikaze O sea Se reventaba Contra los carteles Cada vez que tenía Que agarrar la pelota Todos los estereotipos tenía Vestido de samurai Vean al comentarista Que ya estaba Bebiendo a full Ya dejó el agüita De lo mal Que iba su equipo Pero Kamikaze Iba a ser muy importante Porque iba a ser Quien se iba a enojar Con Pedro Serrano Con su actitud budista Y pacifista Ya que un jugador Tiene que ser un guerrero Igual Para completar Rachel Phelps Vuelve a comprar el equipo Viendo que Le está yendo muy mal Y es de vuelta A la propietaria A Lou le da un infarto Lo llevan al hospital Lo internan Y bueno Roger Don Como sigue siendo El presidente del club A pesar de que Rachel Phelps Es la dueña Se incluyó en el equipo A él mismo O sea Vuelve al retiro Kamikaze le dice A Pedro Serrano Que no tiene canicas Para enfrentar bien A los rivales El comentarista Dejó la cerveza Ya por el whisky Estaba hecho pelota Hola bienvenidos A las ligas mayores Del béisbol Algo así Supleme Monty Estoy perdido Serrano sigue bateando mal Rick Bond Súper insultado Por uno de los fanáticos Mientras se lesiona A Ruth Baker Con un pelotazo Gran en el pie Y ya el equipo De los indios De Cleveland Era un cabaret Se cagaron a trompadas Entre todos Hasta la mascota Ligo Y terminaron siendo Expulsados todos Era un ambiente pésimo Nadie quería jugar Pero Ruth Baker Era el que mantenía Los pies en la tierra Y valoraba mucho Estar en las ligas mayores Porque siempre fue su sueño Así que Él es el que da el ejemplo Y avanza una base Incluso lesionado Al ver eso Willie May 6 Quiso volver a correr Que Willie May 6 Estuvo todo el tiempo Fingiendo una lesión Que porque se lastimó Haciendo una película Pero resulta que Siempre estuvo bien Lo que pasa es que Él quería batear No quería correr Pero ahí demuestra Que lo mejor que hace Es ganar bases Tirándose hasta de cabeza Por el equipo De a poco Los indios empiezan A recuperarse Kamikaze le vuelve a decir A Serrano Que no tiene canicas Así que Parece que vuelve El antiguo Serrano El que no le importaba nada Y la saca Del campo Con un tremendo homerun Haciendo el gesto De mira Si tengo canicas Al final Esta Rachel Phelps Termina siendo el amuleto De la buena suerte Porque ella quiere Que pierda su equipo Y cuando vuelve Empiezan a ganar de vuelta La mujercita De Rick arruina todo Diciendo que No quiere nada serio Porque está hablando Con una amiga Y Rick lo escucha todo Así que termina La relación con ella Ruth Baker siempre Cuenta anécdotas Desencajadas totalmente Le dice a Rick Que no esté triste Que no esté triste Por el rompimiento Con su novia Que una vez Una mula lo pateó Pero que al día siguiente Murió su madre Y dejó de dolerle La patada de la mula O sea ¿Qué? ¿Qué? Pero igual Es un consejo Que le sirvió a Rick Quien fue a buscar A su antigua noviecita Quiso hablar con ella La invitó a comer Unas pizzas Se llevaron bien Viajaron en moto Se besaron Así que De vuelta al amor Serrano incorpora El budismo Y el vudú Al mismo tiempo Roger Dorn Quiere jugar en algún momento Pero Jake Nunca lo pone Los indios Están funcionando Como una máquina Bien aceitada Todos volvieron A su mejor momento Incluido Kamikaze Tanaka Que está mejorando muchísimo Y por supuesto El amuleto de la suerte Que es Rachel Phelps Sin embargo A pesar de que todos mejoraban Rick Bong Seguía mal Pésimo Pero por suerte Pedro Serrano Y Kamikaze Tanaka Los salvan siempre Sin embargo Está ese fanático Que ya perdió La fe en su equipo La rubia esta Engatusa a Rick Bong Para que vuelvan Con un beso Ya lo compró totalmente El comentarista Vuelve a la agüita Pero el pésimo desempeño De Rick Bong Hace que saque el whisky Nuevamente Y claro que sí Ese fanático No para de insultar a Rick Que termina siendo Cambiado por Dalton Alguien que no sirve de mucho Pero Kamikaze Tanaka Vuelve a salvar al equipo Llevándose la victoria Aunque el fanático Este dice Ya van a perder Rick va a una fiesta Con los niños Que le prepararon un pastel Y todo Bueno Dos pasteles Con el 99 Pero le regalan unas pelotitas Y se va O sea no puede perder mucho tiempo Quedan decepcionados Los niños La tipa le dice Tenías que quedarte un rato más No tengo que ir a una reunión La reunión obviamente organizada Por la rubia Que era su novia A Low Brown Lo vuelven a internar Pero llegó un radio Para escuchar los partidos De los indios Ya que le tenían prohibido A la televisión Para mirar estos partidos Para que no le alteren Y en la final Contra Los medias blancas De Chicago Los indios consiguen Tres victorias a Lilo Tres a cero Una más Y ganan otra vez La liga del este Pero quien aparece La dueña del equipo Esta vez No para hablarles mal Sino para decirles Bueno ganen Yo sé que ustedes pueden Es imposible que lo arruinen O sea mufándolos totalmente Poniendo y depositando Su fe en ellos Y hablándoles bonito Obviamente eso fue Mucho peor A que si los tratara mal Porque encima trajo Todo para celebrar Supuestamente champaña Y otra vez Rick Bond Lanza pésimamente Y Parman Se manda un home run Poniendo el 3 a 1 Para después conseguir El 3 a 2 Y después el 3 a 3 Los medias blancas De Chicago Empatan la serie Jake Taylor le dice Antes del partido final A Rick Bond Que deje toda esta cosa O sea Que encuentre lo que él era antes Porque antes era auténtico Ahora es uno más Y si no se puede encontrar A sí mismo No le sirve a nadie Ni a él ni al equipo Y obviamente Rick Bond recaliente Porque cree que Le tienen envidia De su progreso Porque obviamente Tenía dinero Ya que Al ser uno de los mejores O cuando fue uno De los mejores en su momento Se volvió El mejor pago del equipo Y aparte Su popularidad Hacía que tenga Muchas marcas con él Lou Brown Le dijo a Jake Que ojalá ganen El partido final Pero que no le diga A los muchachos El discurso de que lo hagan Por Lou Ni nada por el estilo Pero Jake dice Escucha muchachos Lou le van a hacer Una cirugía Y puede que no sobreviva Puede que encima Este partido Sea lo último Que escuche Así que hay que ganar Por él Y bueno La verdad que fue Pobre el discurso No convenció a nadie Pero a Serrano sí Lo conmovió Pero en el sentido De llegar a pensar De que hay cosas Más importantes Que el béisbol Perdimos a Serrano O sea Volvió el Serrano budista Para completar Ruth Baker Vuelve a desconcentrarse No sabe cómo Devolver la pelota Le tira al de segunda base Cuando tiene que volver De vuelta Iba a tirar al de segunda base De nuevo Pero le dice uno No hagas eso Porque te va a tener Que sancionar Así que bueno Se concentra de vuelta En una revista Que le dio Jake Taylor Y la devuelve bien Empiezan muy bien Los indios Buen disparo de Serrano Buena ganada de Baker Pero hay una parte En que En una de estas corridas Parkman atropella A Baker Y le dice No te pongas En las vías del tren Todo legal Una jugada legal Parkman quiere desconcentrar A Willie May 6 De que sus películas Son basura Pero finalmente El lanzador De los Medias Blancas De Chicago Termina arruinando Los tres tiros Logrando que Mays avance Y encima después Cuando remata Baker Logra el punto Esquivando A Parkman En un salto Casi que de luchador aéreo Igual Falta mucho partido Mientras Lou Brown Celebraba Escuchando por radio Pero él hacía De que Estoy mirando la novela Y está muy buena Parkman otra vez Tremendo remate Sacándole al estadio La dueña del club Increíblemente Festeja Que le vaya bien A los rivales Sigue insultando Este fanático De que van a perder Que lo van a arruinar Jake Taylor Manda a Roger Dorn al campo Solo para que Lo golpeen Con la pelota Ya que El lanzador Que tenían Era muy de tirar Al medio Así que lo mandaron Para hacer Bolsa de arena Producto de eso Podían cambiarlo Con otro corredor A pesar de que A pesar de que No se quería ir Se fue Y al final Le fue útil Al equipo De alguna u otra forma Serrano parece Que está muy mal No está acertando Ninguna Parkman está convencido De que esta la van a ganar Incluso Serrano Elogia los disparos Del lanzador Así que le hace caer En la trampa A Parkman Que le indica Que tire de la misma forma A su compañero Y Serrano La batea totalmente Engañó al espectador Y engañó a Parkman Un crack Serrano Pero este fanático Sigue muy negativo De que igual Van a perder No se que Hasta que se calienta Ahí la gente Y le empieza A pegar unos gorrazos Y aunque sea Para que se calle la boca El viejo show Además de ser Un personaje secundario Solo sirve para Los entrenamientos De Ruth Baker Porque en toda la película No lanzó una buena Así que Jake Taylor Llama a Bong Y a pesar de que El fanático Sigue insultando a Rick Bong Le dijeron Callate bola de manteca Y quien regresa A Rick Bong Con su tema Wild Thing Oh Dios mío Es él Tócala Jerry La Oveja Negra Regresó Te ves bien Bienvenido Es bueno volver Regreso épico Rick que quiere Si o si Enfrentarse a Parkman Que Parkman Sea el bateador Mientras En el estadio Todavía seguía la fiesta Por el tema De Rick Bong Y su regreso Que encima volvió Con su corte de cabello Y todo Finalmente tenemos El enfrentamiento De cosa loca Bong El salvaje Bong Contra Jack Parkman Pero Bong Saca el arma secreta Los lentes Que hacen Que vea mejor Tira la primera bola Strike 1 Parkman le erra Dice Me tengo que poner serio Dice Parkman Ahora vas a ver Saca la siguiente bola Toca con la puntita Parkman Y es full Ya leí tu tiro Le dice Parkman No voy a caer de vuelta Y Rick le dice Eso fue una probadita Nomás Ahora vas a ver Lo que es bueno Así que viene El tercer disparo Y Strike Los indios Vuelven a ganar La liga del este En un espectacular final Otra vez el héroe Rick Bong Que jugó mal Toda la temporada Y termina siendo el héroe Con los festejos De Lou Brown En el hospital El fanático Ya de por si Se volvió loco Con la canción De Rick Bong Ahora alentando al equipo Y diciendo que siempre Supo que iban a ganar Pero bueno Le miran así de que En serio decís eso Pero bueno Festejan igual Todos contentos Todos felices Bueno menos Rachel Febb La presidenta Rick Bong Rompe con su novia Le dice No quiero tus sponsors Ni nada Y encima La mejor manera De romper con una persona La frase de Rick Bong Loco Creo que es El mejor rompimiento Que vi En el mundo del cine Eres una gran chica Fannery Demasiado buena para mi Vete a pasear Rick Bong Va con su chica La humilde La que era roquerita Antes Los niños no lo quieren A pesar de que Le dio la victoria A su equipo O sea Todavía se han resentido Porque se fue Pero bueno Rick promete Entrada para la serie mundial A los niños Y quiere salir Aunque sea una horita O una vida Con ella Y ella le dice Que sea una hora Vamos a empezar por eso Y bueno Victoria de los indios Y final de esta película Cuya nota es Un 9 Le voy a poner un 9 A Major League Número 2 Sinceramente A pesar de que En el resumen picante De la primera parte Yo no le puse nota Para mi la primera parte Es un 10 Y esta segunda parte Es un 9 Es muy buena Pero no tan buena Como la primera parte Yo le tengo más cariño A Major League Número 1 Sin embargo Sigue siendo muy entretenida Lo que pasa es que Major League Número 1 Tenía cierta tonalidad Más seria Y se veía como una película Un poquito más para adulto Y la trama romántica De Jake Taylor Con la que iba a ser Después su esposa Me parecía mucho más interesante Que la trama romántica Que se dio en esta parte Número 2 De Rick Bond Con esta chica humilde Y la rubia empresarial La verdad que No me gustó mucho Esa trama Para mi mejor la primera Pero la segunda También es buena Y es buena continuación Aparte Otra cosa La entrada De Rick Bond En la número 1 Es sumamente épica En esta también En esta parte 2 También es buena Pero no tan épica Como la primera Para mi La saga de Major League Termina en esta segunda parte Pero la verdad Es que tiene una tercera parte Que para mi Más que tercera parte Digo si Es una continuación Pero es una 2.5 O sea Major League 2.5 Porque Major League Back to the Minors O de regreso A las ligas menores La siento como que Es una película Que la hicieron por hacer Aparte faltan Muchísimos personajes No vuelve Rick Bond Se trata de un plantel Totalmente distinto Y pierde totalmente El sentido del nombre De la película O sea La saga es Major League Y que la tercera Sea ambientada En las ligas menores Digo Cambiar a Minor League Entonces Igual esta película Esta tercera parte No tiene punto medio Para los fanáticos O la odias O la amas Digo hay muchos fanáticos Que dicen que Esta Major League 3 Es la mejor De toda la saga Y que es su favorita Y hay otros Que la detestan totalmente Que te digo Tiene en muchas partes Un humor muy absurdo Igual se entiende Que Major League 3 No tenga tanto presupuesto Como la 2 Porque la 2 Ya de por si Salió mucho dinero Y no tuvo la recaudación De la 1 No fue tan popular Ya con el solo hecho De tener a Charlie Sheen En la parte 2 Fue muy costoso Porque Charlie ya En ese momento Era un actor Muy cotizado Algunas curiosidades De Major League 2 Como en la primera película Las escenas del estadio En Major League 2 No se filmaron en Cleveland Sino en el estadio Municipal de Baltimore Como les dije Major League 3 O Major League Back to the Minors Salió 4 años después Pero se desvió muchísimo Del tono original Y por supuesto Que fue aún Más fracaso Que las primeras dos El comentarista Harry Doyle Que en realidad Se llama Bob Wecker Es alguien que sí Jugó al béisbol De verdad Otro dato curioso Es que el equipo rival Principal en esta película Que son las Medias Blancas De Chicago Es el equipo justamente Donde Michael Jordan Jugó cuando decidió Retirarse por un tiempo De la NBA Para después regresar En ese épico comunicado Que decía I'm Back Y un detallito más Es que esta película Me gustó tanto Que yo me compré La camisa de béisbol De Rick Bond Con el 99 en Amazon Es hermosa Y encontré esta gorra De los Indians Cleveland En un Tianguis En Ciudad Victoria Tamaulipas Que otro detallito más Es muy difícil Conseguir hoy en día Mercancía de los Cleveland Indians Con el logo este Con el indiecito Ya que por una cuestión De quejas Y temas raciales Supuestamente Era como que ofensivo Tener a una representación De un indio americano En el emblema Un equipo Entonces los cambiaron Totalmente Primero convenzaron Sacando el indiecito Y hoy en día Ni siquiera Se llama Indians Cleveland Sino que se llama Guardians Los guardianes de Cleveland Y bien amigos Hasta acá El resumen picante De hoy Y nos estamos viendo En el próximo Video aquí En Yaka